Escucha, hace tiempo tengo algo pa' decir Pero no me sale y aún sigo en la lucha Pa' que me mire como yo a ti, aunque sea una vez Es que tú me tienes medio loquita Y eso bebé, ya lo sabes Te conozco desde atrás de chamaquita No sé qué tienes, pero me pones grave Y no es de ayer que me gusta Siempre pendiente a tu historia Contigo quiero un historial Se me hace agua la boca, baby Y no es de ayer que me gusta Siempre pendiente a tu historia Contigo quiero un historial Se me hace agua la boca Baby, desde los tiempos de playa Tengo algo pa' decir, pero no me sale Y aún sigo en la lucha Pa' que me mire como yo a ti, aunque sea una vez Es que tú me tienes medio loquita Y eso bebé, ya lo sabes Te conozco desde atrás de chamaquita No sé qué tienes, pero no es de ayer que me gusta Y no es de ayer que me gusta Siempre pendiente a tu historia Contigo quiero un historial Se me hace agua la boca, baby Se me hace agua la boca, baby Desde los tiempos de playa Yo a mí me gusta todo y todo el detalle Tú estás playa y porque eres de calle No existe alguien que en mi mente la raye Como tú, aquí pensando en voz alta Te confieso en la noche, me hace falta Por eso es que me estoy jugando la carta Quiero contigo de los otros, estoy harta Y tú ya lo sabes Nada como tú y yo dentro de la nave Que no estés en mi cabeza, no cabe Si pa' entrar en mí tú tienes la llave Tú lo sabes Escucha, hace tiempo tengo algo pa' decir Pero no me sale Y aún sigo en la lucha Pa' que me mire como yo a ti Aunque sea una vez Es que tú me tienes medio loquita Y eso bebé, ya lo sabes Te conozco desde atrás de chamaquita No sé qué tienes, pero me pones grave Y no es de ayer que me gusta Siempre pendiente a tu historia Contigo quiero un historial Se me acerco a la boca, baby Y no es de ayer que me gusta Siempre pendiente a tu historia Contigo quiero un historial Se me acerco a la boca, baby Subtitulado por Jnkoil Gracias.